Buenas tardes Este es un pueblo muy bonito Llegamos a San Miguel Miguel el Alto, muy bonito lugar si nunca han venido Se llevará un trabajo de estos Dijeron unos, así es como se perdió la guerra Se perdió la guerra, pero se ganó la batalla ¿Dónde? Se perdió la guerra, pero se ganó la batalla ¡Ande! Es un tronco de oro Imagina eso, se siente muy bien En San Miguel Allende Mira nada más Aquí estamos en un pueblito Como les he dicho que Es hecho de cantera Fuimos a rodar hoy Y este A un pueblo muy bonito ¡Gracias! 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 Estamos oficialmente aquí Este... Ah, ok Yo soy Juan Ramírez Yo soy Juan Ramírez Mi abuela Dice que ella Ella era de por aquí Se llamaba Ramírez Asensio Tu conoces un rancho Que por aquí Que se llama El Grillo Todo lo que tienen verdad Para cuando vengan aquí a San Miguel Que se vengan de compras, verdad? Si, vengan a ver todo Aquí hacen Tienen desde cintos pintados Si a mano A mano A pinceles Y los famosos huaraches Estos... Estos son cintos Es un hilo bien fino Que se llama Pito, verdad? Pita y... Pita Y bordado a mano Y bordado a mano Entonces... ¿Cuánto se llevará un trabajo de estos? Un tiempo Por ejemplo Ese... Semana y media Dos meses para elaborarlo Si Dos meses para elaborar este cintos ¿Por qué? Vean las grecas Lo fino de las grecas Si, si, si En una sola correa Se le meten 5 grecas Aquí están las espuelas Las espuelas Y pues todos los cintos Estos ya son plateados Son plateados Y esto que está aquí Estos son plateados O son del acero Ese es hilo de plata 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 Es su madre Y estos cuántos se duran en hacerse? Este más o menos dos meses Es cosas de artesanías Si, artesanías, antigüedades Lo que representa la... Muchas de las tradiciones salteñas ¿Qué? Y pues manejamos todo lo que es Libros regionales Artesanías Venta de antigüedades Souvenirs Mira, esta tienda Esta tienda está Aquí en la mera plaza de San Miguel Y se llama como? Piel Cristera Piel Cristera Para que la vengan a visitar Este... Y aquí está el señor Una de las personas que yo almiro más Emiliano Zapata Quizás lo almiro más que Pancho Villa todavía La tierra es de la quien la trabaja Una de las cosas chidas Se da aquí de San Miguel Lo bonito de los paisajes Y los portales Bueno pues a Frank López Aquí llegando a San Miguel el Alto La verdad Muy bonito lugar Si nunca han venido Venimos aquí de tour Rapidito En modo express En la moto Muy... A ver John Entonces como vamos hasta ahorita? Oh muy bien Cómo está este pueblito? Este pueblito me gustó más de lo que pensaba Porque... Es un pueblo que no tiene turistas Y me imagino que por acá Para venir a vivir Ha de estar barato Es tranquilo Y está bien colonial Estoy este... No... Yo ya había venido aquí Pero nunca había pensado Que estuviera tan colonial Porque todo lo que tiene de cantera No lo han destruido En otras ciudades Afortunadamente han hecho eso Y ya no quedó nada de la historia Y ya no quedó Ahora sí Ya nos vamos Ya vinimos a visitar En una Quick Express Aquí por San Miguel el Alto Muy bonito La verdad se lo recomiendo La verdad se lo recomiendo Es maravillante No es un libro Tiene la primera hora No es muy divertido Lo que voy a llevar Lo que se encuentra No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.